Sí. 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 acron de la ciudad de guadalajara y también tenemos lo de cardoso que dice que pumas no es equipo grande es sobre más aquí y sura así que sean todos bienvenidos también decirles que al final tendremos una rifa donde vamos a estar dejando varios premios bienvenidos voy a presentar a mis compañeros aquí tengo edy sánchez a mi derecha hola qué tal javier los amigos que la mesa los tocayos luís y el torbellino este pues nada mira me cabe mencionar también que costa rica acaba de contratar a matosas como nuevo entrenador dicen que es un proyecto muy bueno que están enamorados que quiera ir al mundial bueno ya sabes lo que todos los entrenadores dicen cuando agarran selección y también pues quiero recalcar el triunfo de cruz azul otra vez otra vez por si no lo escucharon que a pesar de que todo el mundo lo quiere ver caer el sigue ahí del superlíder quiero hacer una mención al vaquero lara que en la apuesta de la semana pasada este luego luego se reportó vaquero si me estás viendo saludos que salga la playera por favor ya 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 se reportó ya también este quiero quiero mencionar a recalcar lo de maradona que con sus dorados que parece que lo va haciendo bien que no me convence pero saludos a todos bueno aquí seguimos con el señor Luis Cortés ¿cómo estás Luis? ¿qué tal Javier? es un placer saludarlos a todos a Luis, a Torbellino, aquí al buen Edi pues sí los titulares de hoy van a estar interesantes empezando por el torneo que tenemos el torneo estrella aquí en el single soccer world tanto en Garland como en Mesquí vale la pena comentarlo también vale la pena verlo de maradona ante la incredulidad de muchos ahí va a los lados va caminando y bueno el que Almera haya tomado ya el San José aquí en la liga de la MLS bueno pues cambian los candidatos cambia la visión de la federación para ver quién será ahora la estratega para dirigir a la selección mexicana y bueno Raúl Jiménez platicaremos de él un poquito Cruz Azul anda con ese paso invicto con ese ya se lo merecía su afición después de tantos años ojalá lo concreta en la final de la temporada y bueno Cardoso y muchas cosas más muy interesantes el día de hoy aquí en Shutout no se vayan por favor para que nos acompañen bueno aquí seguimos con el señor Luis Laisa, Luis ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches, hoy vengo de italiano, hoy vengo de italiano si quieren lo paro y les modelo bueno nada más quiero aprovechar saludos a todos los que nos están viendo a Lenin Hernández, a Lupita Larcón, Jared Obregón que no se pierde el programa a nuestro buen amigo Moisés Hernández, saludos a Cusi Ver, a Noel Leal que pregunta sobre una rifa te van a rifar, vendieron boletos nuestros amigos de Monterrey me parece de Rayados a Jorge Mendiola y a ver si no se me pasan ahí, bravo Jorge ¿no? saludos a todos y pues gracias por sintonizarnos, vamos a empezar, va a estar bueno el programa bueno está, también damos la bienvenida también al Torrellino, polémico Torrellino ¿qué tal? por favor que usted me hace señor Javier, muy buenas noches, oiga de hoy la bienvenida gracias a usted por sintonizarnos, por estar ahí en su pantalla del Facebook en su teléfono que su señora le está diciendo que no nos vea aquí parece que estamos como en México, acaba de llover aquí en la ciudad de Dallas y estos señores trajeron su tendedero de camisas, por favor señores más clases Eri, sabemos que tu Cruz Azul va ganando, no es el mejor, ya lo demostró espérate a que esté en frente contra la América, señor México por favor qué vergüenza, no tenemos técnico, no hay técnico en México yo que usted la ponía a lavar y a secar en el sol y la sacaba al tendedero que se hiciera todo y olía feo y por favor Luis Cortés esta camisa, primero sale con que es argentino al final español y después le va al Puebla y termina en la voz guap, señor Laisa se viene la copa estrella pero bueno, buenas noches ustedes, estamos entretenidos y estamos contestando preguntas en las redes sociales así es, así es así que vamos a comenzar y bueno, vamos a hablar con nuestro primer tema hablar de que se viene la copita estrella, que será el 17 y 18 de noviembre ya lo mencioné al principio y bueno, para eso vamos a empezar a hablar, a detallar de esta copita estrella por parte de ESP en Dallas y bueno le cedo la parada al señor Luis Liza ok no pues si así es como dices se viene la copita el gran opening de Lindor de Mesquite va a ser este 17 y 18 de noviembre vamos a tener todas las categorías obviamente también lo vamos a hacer aquí en Garland van a estar divididas las categorías vamos a dar 500 dólares al primer lugar al ganador de cada categoría para más informes se pueden comunicar con nosotros 2 1 4 9 6 6 1 9 0 1 va a estar buenísima la verdad ya nos están hablando equipos de hecho por todos los torneos que hemos venido haciendo ya ves que vienen en los adultos vienen equipos de que de McAllen que de Houston que del paso ahora en lo de niños también están haciendo presentes ayer nos hablaron unos de Austin que quieren inscribirse así que se va a poner muy bueno pero si es importante mencionar a todos los que nos están viendo los que están interesados en sus equipos en meter sus equipos es cupo limitado nada más vamos a aceptar 8 equipos por cada categoría nada más por favor ya me están empezando apartos lugares los que están interesados empiezan a marcar porque después se los juro que no con todo el dolor en su corazón no los vamos a poder aceptar porque es cupo limitado bueno se van a llenar los cupos que tenemos pero que estén bien pendientes que si vienen más torneos no por nada lo llaman el rey de los esquí va a ser la primera vez que alguien se pone ya no sí sí así es van a ser los primeros campeones como dice nuestro primer torneo de dinero de niños ahora sí nos vamos a lo grande van a estar patrocinadores va a haber eventos va a haber regalos va a haber de todo va a estar buenísimo si no van a participar los invitamos a que se vayan a dar su vuelta va a estar súper divertido se van a poder si no subir a los gocars se van a poder estar en los barringues va a haber de todo díganle la palabra se llama indoor soccer world de mesquite como disney laiza así lo dicen ahí en la radio empresario el señor Javier cierto no sé que está muy bonito el día bueno y como se lo acaban de decir es una vez importante mencionar el lugar y como lo decía el señor Luis Laisa lo importante es participar pero igual si llevan sus familiares creo que se la van a pasar muy bien y que vayan a conocer el lugar que es muy bonito no señor Luis Cortés la verdad lo comenté en el momento en el que transmitimos en vivo para facebook live allá en las instalaciones de mesquite en la primera ocasión en instalaciones es un lugar muy bueno pensado para toda la familia las cajas de bateo los gocars hay una cancha pequeñita de fútbol adentro la grande una más afuera hay un proyecto muy interesante para ampliarse es una instalación de primer nivel la verdad y vale la pena este torneo respaldado por ESPN Deportes la Copa Estrella bueno vale la pena que todos los equipos se inscriban se apuren bien comenta Luis Laisa el grupo es limitado no hay que dejarlo para el último hay que apurarnos para inscribir a nuestros hijos a nuestros equipos para que vivan una experiencia inolvidable aquí en las instalaciones de Garland y de mesquite lindo soccer world y hablando también de otra situación diferente también bueno relacionada a lo que es con este torneo también lo que se da creo que los trofeos los premios no Eddie la verdad que es sumamente importante y la verdad que son vistosos aquí tenemos justamente los trofeos a ver si se enfoca en los trofeos por favor si así es Javier mira si algo caracteriza a indoor soccer world tanto Garland como mesquite es la premiación este indoor se enfoca mucho en premiar a los equipos que ganan los torneos o sea no es como en otros lugares donde nada más están ahí una caminata yo creo que está de más hablarlo no tenemos competencia hay que decirlo los premios que hay aquí son de primer nivel los equipos que han participado por algo regresan por algo hay equipos que han venido de Nueva York han venido de Corpus Christi de Austin de San Antonio de Houston del paso del último campeón por algo viene no es porque vengan nada más porque si ellos saben a lo que vienen saben las premiaciones que hay entonces está de más invitamos a los equipos nuevos que están dudando en iremos o no iremos anímense anímense porque no se van a arrepentir como todos los equipos que han participado en estos torneos y la verdad que es una experiencia inolvidable lo que van a pasar todos estos jugadores estos equipos y bueno le seguimos haciendo la invitación que también a través de esta transmisión de este programa bueno puedan ahí poner sus preguntas acerca de estos torneos sus comentarios sugerencias por supuesto que compartan el video para que más gente pueda ver pueda participar a veces a lo mejor no participas pero tienes un amigo o no sé alguien que se interese participar en este tipo de torneos así que 100% recomendable es este torneo la copita estrella 17 y 18 de noviembre allá en usted sabe por qué se llama la copita estrella señor Javier Eddy Luis Luis Laisa no se lo diga ¿sabe por qué se llama la copita estrella? porque estrella TV Canal 29 se va a ser presente ojo usted puede salir en televisión si los campeones le prometieron me imagino que van a salir en televisión en la copa estrella señor Irma Brook casi se hace presente y buscaron al guapo Laisa no por nada le dicen al guapo Laisa llegó Juanita ahí a preguntarle a decirle y se hizo en la machaca dicen los de Monterrey yo no había sido el rey se había sido la platicar y así le contaron Edi me parece que tenemos saludos lo que es a través de las redes sociales sí claro que sí tenemos ya muchos amigos compañeros siguiendo en las redes sociales quiero mandar saludos a mi compadre Marlon García al lado Santa María a Osebe Agosto desde Houston que nos está mirando a Gerardo Calderón Saludos a Albaquero Lara Saludos a Albaquero Lara Saludos a Albaquero Lara también a Nayeli Sánchez Saludos Nayeli también quiero saludar a Gregorio Ferrara a mi sobrino que nos está mirando desde Tampico, Tamaulipas Saludos al Angelito, a nuestra amiga Gloria que nos está mirando también, saludos Saludos Gloria, saludos y ¿quién más? a ver a quién más tiene por ahí Saludos dice que a Luis Laisa ahí dice también, saludos Saludos al guapo Laisa Alberto Tacuani, Guerrero Tacuani, Tacuani, Tacuani Guerrero Saludos a todos, los seguiremos hablando en el programa Gracias por conectarse, recuérdelo que cualquier pregunta o comentario lo puede dejar aquí a través de la transmisión de la página de Indoor Soccer World Garland y bueno, les acataremos todas sus sugerencias y les contestaremos sus preguntas las que podamos si sean necesarias recuérdelo para este torneo, la copita estrella así que sea parte de este torneo 17-18 de noviembre en el Indoor Soccer World de la ciudad de Mesquid pero también tenemos otro torneo, el torneo de mujeres, que se llevará el 10 y el 11 de noviembre hay dos divisiones, la primera es de 1500 en primer lugar y ahí viene otro premio, lo que es el segundo lugar vamos a hablar también de esto señor Luis Cortés Sí, la verdad siempre pensamos en todos, en los chiquitines, como en ese torneo de la Copa Estrella y bueno, ahora pensamos en ellas también, para que vengan y compitan y viven la experiencia, repito, tengo un torneo de alto nivel y bueno, los podemos estar muy interesantes, están muy atractivos y bueno, pues esperamos a ver a todas aquellas chicas que les encanta jugar al fútbol que vengan y que participen con nosotros en este torneo muy importante repito, ahora pensando en ellas Oye, la verdad, yo quiero abrir un paréntesis y nada más y a ver que todo el año hacemos torneos aquí en el Indoor todo el año de hombres, ya vamos al de niños, ya acabamos de hacer el de COE y ya hicimos la otra vez el de veteranos bueno, ahora dijimos, bueno, ¿cuál falta? vamos con el de mujeres nos falta ojo a todos, viene el de mujeres, nos viene el de hombres el más fuerte que vamos a tener, ¿ok? entre 8 mil, 10 mil dólares en premios viene el de niños, que obviamente ESPN presenta, como decía el Torrellino Copa Estrella TV y pues ahora el de mujeres, va a ser una semana antes va a ser una semana antes, el 10 y el 11 de noviembre vamos a hacer dos divisiones de mujeres la primera división para todas las niñas las que juegan college todos los equipos muy fuertes vamos a dar 1.500 dólares al primer lugar de niñas de categoría de niñas, ¿ok? la otra vez me habló el paso que cuando hacíamos torneo es muy probable que venga y también pensando y platicando también con las señoras nos decían, oye, ¿por qué para nosotras no? bueno, vamos a abrir una categoría para las señoras con la segunda división, ¿ok? y a ellas les vamos a dar 800 dólares vamos a ver cómo funciona y si funciona muy bien porque es la primera vez que lo abrimos para pura señora de ahí nos vamos hacia adelante, ¿no? así que no se lo puedan perder también son juegos muy buenos muy buenos se llena el indoor este torneo va a ser nada más en Garland el de la copita de ESPN va a ser en los dos indoors en Mesquín y lo que es aquí en Garland oye, tocaste un punto muy importante y eso lo he dicho yo durante las transmisiones ¿no? en las finales este torneo de mujeres bueno, lo hemos visto que hay muchas mujeres que juegan con mucha calidad ¿no, Luis? Eddy la verdad que juegan espectacular y me atrevo a decir que a veces la calidad hay veces que lo superan más que los hombres ¿no? aquí en Garland tenemos en el torneo de Corea y en el femenil tenemos chicas muy interesantes no dudo que en todo lo que es Dallas haya chicas también interesantes en toda la Unión Americana haya equipos que puedan venir a participar y que muestran su calidad en este torneo tan importante repito como dice aquí mi tocayo, Luis bueno, pues ahora se pensó en ellas y hay que aprovechar, ¿no? hay muchas que juegan muy bien, ¿no, Eddy? sí, sí, aquí en Dallas las mujeres tienen un muy buen nivel a mí me ha tocado jugar contra algunas y créeme que uno se tiene que esforzar a veces más que con hombres porque juegan muy bien tocan muy bien el balón golpean muy bien el balón y también a veces uno se confía porque es mujer pero no, créeme, créeme porque lo he vivido en carne propia que son muy fuertes bueno, así que ahí está la invitación para este torneo de mujeres también, recuérdenlo 10 y 11 de noviembre para más detalles igual siga conectado a través de la página de Indoor Software Garland o Mestil o también contactar a Luis Liza nos puede dejar sus preguntas aquí a través de esta transmisión ¿algo que quieren agregar? tenemos para llegar, recuerden el torneo de mujeres 10 y 11 de noviembre lo dijo Javier primera división así lo escuchó como dijo el señor Liza para mujeres que juegan bien duro como decía Eddie mujeres que tienen buen nivel y también, dígese bien eso es algo muy importante porque hoy estamos en un juego de mujeres allá en la cancha número 2 están jugando hay torneo para señoras no es veteranos porque los hombres solamente envejecen las mujeres solamente se ponen más guapas segunda división torneo de señoras hay un premio de 800 para el primer lugar y la inscripción solamente es de 200 dolaritos primera división hay 1.500 dólares que el lindo Superboard de Garland te está regalando recuérdalo bien a ti amiga tú puedes ser partícipe de este gran torneo tú puedes ganar este torneo y tú te puedes llevar esos 1.500 dólares recuerda el torneo de mujeres 10 y 11 de noviembre así que ahí está ya escuchó al torbeíno algo más que quieran agregar Luis Cortés Liza acerca de esto no, nada más que no se lo pierdan les repito hay juegos de muy buen nivel se pueden venir a divertir a distraer un rato de todo lo que es la rutina del trabajo de hecho hay gente que nos ha tocado que nada más viene a los torneos a bien a los juegos a ver que marcan el día de la final no sabes cuántas llamadas reciben oye aquí va a ir la final oye aquí va a ir la final y no pues a tal hora y cuando vemos son gente que ni siquiera venía a jugar y nada más viene a ver los juegos ¿por qué? porque se ponen muy buenos muy buenos obviamente con el nivel que se juega las narraciones por ustedes y las grabaciones de nuestro amigo Sergio además no hay que olvidar que bueno se juega a un muy buen nivel como dice Luis y los partidos se han transmitido por Facebook Live así que si no puede venir véanlo a través de nuestra página en Facebook Indoor Soccer World Garland y YouTube Live también no hay que olvidar que también se están transmitiendo por YouTube Live recuerden también lo que es la transmisión de Shootout en nuestro programa y bueno también las transmisiones de los partidos también lo puede checar ahí a través de la página de YouTube como lo dice Eddy ahí en la página de Indoor Soccer World Garland recuerden suscribirse dale subscribe y bueno ahí va a poder seguir todas las transmisiones que activen la campanita para que sean los primeros en ver los videos recuerden es una gran calidad de video se graba casi a 10 a 80 HP esta calidad es mucho mejor que ustedes yo hay que decirlo bien cierto en YouTube se ve mejor y claro claro si por X razón se perdieron la final y no la pudieron ver chequen aquí en el programa de Shootout donde estaremos dando resultados cada martes de todos los torneos acerca de las finales o torneos que se juegan bueno eso fue correspondiente a los torneos que se vienen recuerdo la copita estrella 17 y 18 de noviembre se jugará lo que es en Garland en Indoor Soccer World Garland y también Indoor Soccer World de la ciudad de Mesquín y bueno el torneo de mujeres 10 y 11 de noviembre de aquí en Garland para que si quieres este más detalle siga la transmisión de nuestro programa Shootout o también las transmisiones de los partidos de Indoor Soccer World Garland quiero agregar que tanto el 17 como el 18 de noviembre a la noche tendremos un programa especial de Shootout para darles todos los pormenores de las jornadas dar resultados en fin todos los pormenores si no lo sabían hasta bien hasta bien me sorprendió lo que le vi que también es que hay que comprar los tachos hasta estaba checando el contrato dije hay que comprar los tachos oye deje el contrato hay un aplauso del contrato que dice los ganadores estarán sujetos a cualquier situación esta es una situación especial y bueno pues estaremos muy al pendiente de dar los resultados de la jornada tanto el 17 como el 18 comentarán ya el 18 de la final los campeones y por ahí algunas entrevistas así que no se lo pierdan que le pierden los otros torneos bueno vamos a a seguir ya con los temas que tenemos y vamos a hablar de igual de Diego Armando Maradona igual le seguimos la pista en todos lados Diego Armando Maradona que le gana a Zacatepec en el estadio Turucu Díaz de Zacatepec la verdad que sigue dejando de que hablar Maradona que es un momento de estadio creo que es uno de los memorables estadios del futuro mexicano entonces bueno van en el octavo lugar que les parece el desempeño de Maradona porque la verdad aquí en la mesa muchos lo tachaban de que la verdad iba a llevar mal a ver señor Luis si le hablan le pasan la pelota remátela de palomita o hágale volea pues ante la incredulidad de mucha gente como lo dije al principio del programa Maradona o el equipo que está a cargo de Diego díganos bien Dorados 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 el equipo de Islas no se feda bueno Islas es el entrenador no me voy a cansar de decirlo Maradona es la figura atrás de todo esto bueno obviamente tiene participación en los entrenamientos en las charlas pero la injerencia directamente con los jugadores no tiene el cuerpo técnico porque Diego la verdad independientemente de que fue un astro y jugó al mejor nivel en estos momentos no está tan lúcido como en otros años y la verdad está bien respaldado por gente atrás de él y el trabajo que bueno habla bien de él de sus auxiliares de todo el grupo que es de todo el equipo multidisciplinario que tiene para dirigir a Dorados y bueno las cosas están saliendo bueno enfrenta a Zacatepec que va a anunciar a buen lugar como lo comentamos la semana anterior son equipos parejos igual puede ganar a Zacatepec puede ganar a Dorados que bueno pero yo insisto lo mismo que dice mi tocayo lo importante es llegar a ganarle a los de arriba y cuando llega el momento la verdad la fase final la fase para buscar el campeonato ahí vamos a ver realmente ¿cuánta motivación le duró a Dorados? usted le da el crédito prácticamente al cuerpo técnico de Maradona no a Maradona nada más porque lo escuché Maradona no ha hecho nada simplemente pararse como figura o bueno sea más específico por favor bueno repito lógicamente Diego tiene injerencia práctica con los jugadores a lo mejor da una charla técnica pero todo lo que es la preparación atrás de lo que él puede hablar lógicamente está a cargo de otras personas que están más lúcidas como Luis Islas un buen preparador físico debe tener un asesor técnico o alguien que esté al pendiente del rendimiento de los jugadores porque Diego no lo puede hacer todo Diego ahorita me parece que es la figura motivadora la figura que impulsa a los jugadores pero no nada más el fútbol se basa en impulso en motivación claro el fútbol va a partir el fútbol son muchísimas otras cosas son entrenamientos diarios trabajo físico técnico sacar evaluaciones de los jugadores de los partidos para poder programar la siguiente semana para ir mejorando día a día a los chicos eso tomado que Diego no lo está haciendo yo sigo sin creerle o sea si ganó que bueno está en octavo lugar ya está en zona de calificación que realmente quiero avanzarles una pregunta hasta cuando yo sigo sin creerle y yo sé que es lo que voy a responder pero bueno ustedes hasta cuando le van a dar crédito a Maradona hasta que llegue el ascenso o llegue una final o llegue una semifinal hasta cuando y si lo echan fuera en cuartos de final que va a pesar que se mete la línea un fracaso un fracaso se lo voy a tener bien para ascender esta mesa le va a dar crédito a Maradona hasta que llegue a dirigir un equipo de primera división así somos ustedes lo prueben ustedes lo pueden decir esta mesa le va a decir hasta que Maradona dirija un equipo grande así como el Puebla así como el Necaxa quizás de grande como el Puebla no bueno quizás como el Atlas no va a ser de grande que llegue Maradona entonces entonces la gente usted amigo la pregunta es para usted si usted le da crédito a Maradona en lo que está haciendo déjelo en los comentarios abajo de la pantalla el señor Liza lo va a favorecer le va a decir si bien porque no se la cree el señor Liza no no yo le voy a dar crédito a Maradona cuando Maradona en verdad dirija porque ahorita está dirigiendo Islas es más o menos un Hugo Sánchez con los Pumas y los Pumas y Carrillo Carrillo algo así él es la figura que está enfrente pero atrás el que está dirigiendo es Islas o sea el día que Maradona empieza a dirigir bien o mal pero que dirija él entonces la vamos a empezar bueno por lo menos yo la voy a empezar a dar crédito como entrenador así de paso lo importante ahorita es que clasifique y eso todo es paso a paso y está en zona de calificación lo importante va a ser ahí termina el torneo y está adentro si claro hay que ver el calendario quién le toca la siguiente semana cuándo le van a tocar los buenos si logra calificar contra quién va qué tal va a enfrentar a esos equipos porque el torneo regular es un torneo muy diferente a lo que se juega en la fase final la fase final los dos partidos tanto el de ida como el de vuelta se juegan a muerte no hay otra oportunidad de seguir adelante es dar el todo por el todo y ahí vamos a ver hasta dónde está bien trabajado este equipo porque son pocas semanas se están teniendo resultados y bueno la prueba de juego va a ser primero calificar y el ganar a los de arriba porque le faltan aún algunos de ahí le faltan Juárez le faltan la próxima semana va contra Mineros de Zacatecas buenísimo eso a ver ahora sí qué tal a ver ahora y si gana ahora sí que se va a tatuar el lado si gana sigue sin darle el crédito hasta que llegue a dirigir un partido de primera edición que va a ir a un entrenador no va a llegar hasta que diga las dos tres jornadas va a ser un cambio o sea se tiene que dar un proceso ¿cuánto dura un proceso? dos años dos años para dar resultados son dos años bien trabajado imagínate Maradona te vean el 2021 para darte el crédito de que eres un director técnico o sea le están hablando de dos años señores y el crédito no es para Maradona el crédito es para todo el cuerpo técnico incluyendo Maradona lo que pasa es que los directores se van con Maradona pero eso no debe ser el punto yo creo que paso a paso lo tiene que hacer este equipo no es ahora los principales protagonistas no es Maradona son los jugadores los que dan el máximo de la cancha los que están haciendo los goles los que están logrando los resultados son ellos nosotros cuando me tocó dirigir tercero y segunda división nosotros somos nada más un enlace para que ellos puedan hacer mejor su trabajo pero los verdaderos protagonistas de esta historia son ellos claro Diego repito parte de la motivación parte de tener a Diego Maradona cerca de ti pues lógicamente te motiva pero eso se termina señores se termina y en la fase final ahí se va a ver la preparación que tuvieron en toda esta etapa que bueno están sacando resultados pero la verdad vamos a ver qué tanto qué tanto está sirviendo el trabajo que está haciendo Maradona junto con su cuerpo técnico bueno ahí vamos a dejar el caso Maradona vámonos rapidito seguimos con el tema de Marqués Almeida que firmó con San José Airquake de la MLS supuestamente por cuatro años yo no sé cómo lo ven ustedes si sea un retroceso si tal vez no encontró trabajo o no le llegaron al precio los equipos mexicanos como el equipo de León las elecciones como hasta Argentina o no sé Colombia cualquier otra qué pasó realmente con Matías Almeida creen ustedes que se desesperó lo que yo bueno yo para mí en mi opinión creo que para mí es un retroceso creo que la calidad del pelado la verdad está sobre muchos técnicos que están en el fútbol mexicano y bueno lamentablemente no se queda llega a la MLS a un equipo pues ni de medio pelo como dice el señor Torrellino llega a un equipo que prácticamente está por los suelos San José Airquakes y bueno no la verdad que muy polémico lo que se ha manejado en las últimas horas la llegada de Matías Almeida a la MLS para mí no creo que sea un retroceso la liga MLS es una liga que está en ascenso es una liga que es bien trabajada es una liga hecha la verdad está hecha le ha ganado equipos como la América como Tigres reconozcanlo ya la MLS díganlo que les huelen por qué el desmérito de la liga MLS por favor señores hay crecimiento hay que analizar si la han ganado la palabra me dice están creciditos después de sacar a la América de ganar la Tigres yo te pregunto a ti entran a la pantalla está crecimiento la MLS por favor desde el 94 vienen trabajando señores ¿cuántas finales le han ganado a los futbol mexicanos señor estoy hablando del fútbol de la MLS es un fútbol bueno ¿cuántas finales le han ganado el fútbol de la MLS están ven las futbol mexicanos Juan Carlos Buena te dice el mejor momento oye ¿por qué le dijo que no? ¿por qué le dijo que no? porque es un fútbol mexicano porque es un equipo de la MLS que ha ganado una final a un equipo del fútbol mexicano yo te licito al señor Almeida porque el ejército llegó y le pagó no le dio fiado como con Vergara no le pidieron prestado para que pagara el sube pero muchos muchos de la MLS vienen por eso por ese nivel que no caben en su país ven a buscar cabida en otro lado ya terminó Severo no escuches esto por favor Severo a ver Eddie ya terminó el show ya que Severo no escuches ya te compro tu gancito apaga la cámara como como iba diciendo después de el gran comentario señor Torbellino gracias como decía para mi no fue un retroceso lo de Almeida como digo la MLS es una liga que va en crecimiento todavía no está al nivel del fútbol mexicano se ha demostrado en los diferentes torneos y finales que se han enfrentado entre ellos hay partidos que han ganado como como dicen una golondrina pero también han ganado equipos de Puerto Rico también le han ganado equipos mexicanos por eso es una mejor liga o sea no pasa nada eso es algo trascendente a lo que voy de Almeida es de que yo pienso que eligió bien un equipo aquí él va a poder trabajar a gusto no lo van a presionar aquí puede demostrar lo que trae a lo mejor se precipitó un poco yo pienso que se hubiera superado por la selección mexicana era uno de los candidatos y pienso que se lo hubieran dado ahorita vamos a platicar también de eso porque para mí no es un retroceso señor Luis Cortés vamos ahora sí por partes se den la palabra señor Luis Cortés bueno tuve la oportunidad hace unas semanas un mes por ahí más asistieron a un partido y la verdad es aburridísimo es un fútbol rudimentario juegan voleibol en vez de jugar fútbol nada más veo la pelota que va de lado a lado y no hay quien baje la pelota y proponga algo diferente es un fútbol totalmente sí ha crecido pero no está al nivel del fútbol mexicano es un fútbol muy poco técnico los que dirigen realmente en su casa los conocen ahora viene Almeida por ahí vendrá otro más por ahí que dirija pero repito a mi particular punto a lo mejor el señor Truvellino se pone la camiseta aquí americana y se siente y le gana la pasión pero una cosa es ser la pasión y una cosa es el objetivo y la Major League Soccer la verdad honestamente ¿quién es su mejor equipo? ¿quién es su máxima estrella? cartuchos quemados gente que ya no tiene cabida en Europa que viene a ganar aquí pero se crean algo no, claro sí, por supuesto sí, por supuesto pero en algún equipo claro no, no, no a ver a ver señor Luis Liza sí, estoy de acuerdo cuántas a ver son hechas europeas hay equipos por ejemplo el Galaxy está repleto de más gente bueno, ese es el que es el que por supuesto por supuesto pero veamos el resto de los equipos sí, hay sudamericanos y yo fui a ver el Deleuze y Dallas dan la alineación y yo no conocía a nadie bueno, viene la plaza y un colombiano y no sé quién y la verdad, la verdad honestamente pero para eso es que familiarizas un poquito más con la liga por supuesto estoy de acuerdo no vas a reconocer a los jugadores porque no sigues la liga pero el nivel de juego el nivel de juego independientemente de quién juegue no está al nivel del fútbol no, eso sin duda los dos santos y que venga el narizón este sueldo pero ni los dos santos están a un nivel no, pero Jonathan es seleccionado pero el selección pero el selección en el que no pasa son ven a victoria ¿cuántos seleccionados tiene Estados Unidos jugando en su liga local? los seleccionados la mayoría juegan en Europa no, no, pero ¿y los jóvenes? ah, bueno bueno, la liga la liga, bueno claro, por supuesto la liga estudiantil y luego la liga del profesionalismo es mucho más fuerte que la que hay en México es diferente proceso el que llevan aquí que el que llevan en México la cosa es cuando llegan a selección mayor o llegan a una competición de equipos profesionales de ligas ahí sí ya deja mucho que desear la parte formativa la verdad es muy diferente se trabaja mejor aquí que en México eso lo sabemos de antemano desgraciadamente no sé qué pasa en el último paso no sé si la liga no da el estirón hace falta no sé que venga alguien y que empiece a cambiar la forma de ver el fútbol aquí de los entrenamientos porque repito desde que están calentando híjole la verdad le damos el consejo al señor Luis Cortés que se familiarice un poquito porque es imposible es malísimo ¿cuál partido fue ese Luis? el F.C. Dallas el F.C. Dallas contra Planta Lobos va a Puebla es malísimo no me acuerdo porque seguramente me quedé dormido en algún momento Lobos va a Puebla hay partidos buenos hay partidos buenos está creciendo hay partidos buenos porque están en el mismo se ve la liga está creciendo la liga está creciendo el que está creciendo los jóvenes de equipos mexicanos si lo vamos a comparar con la liga mexicana obviamente no pero está llegando te tienen al pie como nos comparó con la liga europea te tienen al pie ahora vas a llegar donde va a chocar porque el nivel formativo o sea el proceso formativo que tiene Estados Unidos va a llegar un momento donde les va a dar resultados mucho mejor que México mucho mejor que México no trabaja como Estados Unidos no hay trabajo de fuerzas básicas en México vamos un poquito con los comentarios con Eddy y ahorita seguimos porque es interesante el tema de Matías Almeida que llega a San José muchos saludos saludos a Aztecas Juniors también a Gladys Alejo a Tom Gilligan a Omar Andir a Claudia Duarte y a Marcela Duarte también saludos saludos hasta Corpus Christi a José Antonio al gran Antonio han venido a participar aquí en los torneos saludos a Yurik también tenemos saludos para Henry Cepeda dice que hablemos uno por uno para que nos puedan entender lo mismo dice Yolanda Zamora les gana la pasión muy bien dicho pero les gana la pasión muy bien es que están muy apasionados les gana la pasión también saludos a Alma también Alma Ramírez que nos estaba mirando hace rato se nos estaba pasando a Nero Robledo Negrito saludos saludos a Gran Freire ok Gregorio Ferrara saludos a todos en la mesa saludos a todos gracias por estar conectados saludos a Tazquillo Hidalgo y arriba a los Tuzos también saludos a la gente de Tuzos del Pachuca que me parece que ha tenido un repunte importante sigan mandando saludos y si quieren mandar saludar a alguien también aquí los vamos a estar dándole lectura a lo que es a lo largo del programa y bueno vamos a retomar y a seguir con el tema de Matías Almeida que bueno firma por cuatro años me parece que exageradísimo cuatro años aunque tiene una cláusula por ahí que puede salir por una selección o si lo llega a llamar o también por equipos de Europa si lo llama un equipo europeo o una selección se puede ir México México no vamos a entrar en el tema de selección mexicana escucharon la entrevista que le hicieron a Almeida que Kirate se le hizo Fajdickson que le decían que se le hicieron de todo y Almeida al final lo cuchareó y le dio con guante blanco no pero a ANS le dicen realmente de las 24 entrevistas que tuvieron la selección mexicana te entrevistaron y él dijo no nunca nunca me han entrevistado no sabemos entonces porque todos los medios lo señalaban a él yo creo para ustedes era el indicado Almeida o no para mí sí para mí sí para mí sí disculpe que nos interrumpa pero aquí está el vaquero Lara que se hace presente para cumplir pásale pásale el vaquero que pase el vaquero y con su camisa de Monterrey les digo desde ahí está arriba rayados puro Monterrey apagar la deuda así somos los de Monterrey para que les duele a toda la gente pero como no conseguí la camisa al rey no dale el dinero para que ahí está vamos ahí está ahí está ahí está eh esos sí son caballeros no vole Mere Monterrey papá puro rayado hasta la cuna hasta el establo ganó con robo ganó con robo ganó con robo ganó con robo ¿qué más puede decir? no, aprovechando ¿quién es tu favorito para la selección? ¿quién es tu favorito para la selección? ¿quién es tu favorito? técnico Mohamed no pudo rayado nada más ¿eh? ¿qué hagan esas preguntas? no, no, no un gallo de un gallo de un gallo se va a solucar nada más ¿qué más dinero? a pagar la oferta ya está ya está pues no quiso opinar acá lo quiero ¿no? gracias 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 tenemos orgullo a la gente de Rayados hasta la cuna y hasta el tablo ahí tenemos gente de Rayados arriba Rayados ahí nos escucharon saludos saludos nada más nada más un paréntesis para explicarle a la gente nueva que nos está viendo es porque esto el programa pasado llegó el vaquero que es alguien que nos sintoniza todos los programas empezó a comentar y como veo iba a jugar Monterrey contra Cruz Azul en el programa en vivo apostaron a Peguera y viene y viene y se la paga ¿no? eso nos gusta nos gusta convivir con la gente que nos sabe ahora nos hacemos la invitación otra vez abiertamente y pues aquí está una prueba más para que entiendan más o menos el porqué vino a pagarle a Eddie una apuesta también hay que decir le apuestó a los buenos a Monterrey o sea a la gente de Monterrey no sabemos si la gente que le va a cruzar su la pagadora vamos a retomar el tema y bueno por ahí ya dice Eddie que para no ser un retroceso para mí si seguimos diciendo si ustedes pensaban que era el ideal bueno es un hecho que ya firmó con José pero realmente que propició que Matías Almeida no se quedara en México que pasó porque no se quedó dirigir la selección mexicana realmente que pasó en Chivas creen que Chivas lo vetó el pacto de caballeros lo afectó y que bueno que bueno que hay un equipo que considera a Matías grande buen técnico no retroceso por eso José Baez se le acerca y las condiciones las pone él dice mira si hay un equipo de Europa me voy si llega una selección me voy él está condicionando al equipo que le está dando trabajo le está pagando el sueldo en México lo sabemos todos el pacto de caballeros está está podrido es un caño los que dirigen el fútbol mexicano porque todo mundo hasta los medios creían y saben que quizás el indicado para ocupar la silla de la selección mexicana como técnico era Matías Almeida y no porque fuera Chivas no porque quizás uno lo reflejaba más porque eso salvó a Chivas del descendo simplemente porque la gente conoce de fútbol señor Javier no es retroceso que lástima ahora si como dice estoy de acuerdo con lo que dice el señor Luis Cortés un fútbol mediocre que es el que se juega en México a ver todos la verdad que lástima oye todos me están diciendo que no es un retroceso creo que lo que me falta preguntar es al señor Luis Cortés creo que no es un retroceso lo que está haciendo Matías Almeida para mí lo personal dentro de Pelot Barter se estaba adaptando en cuestión futbolística no de lo económico se van a pagar bien obviamente es uno de los técnicos cotizados hoy en día pero la verdad que pudo haber estado una selección mejor o un equipo ¿no señor Luis Cortés? me parece que Matías Almeida está para dirigir cosas mejores no quiero hacer menos al equipo al equipo que lo acaba de contratar pero me parece que Matías Almeida sí tiene la calidad lo demostró con Chivas con tan poco sin gente logró ser campeón de copa salvados del descenso un equipo que no tenía estrellas hizo un magnífico papel no me lo imagino a él dirigiendo un equipo cuando tenga la chance de elegir a quienes quieren dirigirlo no me lo imagino si con tan poco hizo mucho me imagino que tiene la gente ideal que él busca buscando el perfil del jugador lo que necesita por cada posición me imagino que va a dar un resultado increíble ahora me parece que está para dirigir algo mejor qué bueno que puso sus cláusulas porque no va a tardar mucho tiempo en que alguien lo llame y por ahí no me quiero adelantar pero inclusive la cláusula esta que agregó para dirigir una selección poder salir cuando una selección le ofrezca trabajo seguramente va a ser la selección mexicana ¿por qué? porque conoce el fútbol mexicano porque ahorita están esperando no sé qué demonios espera la federación mexicana de fútbol está dejando pasar el tiempo el tiempo perdido para ahí vamos para ahí vamos pero bueno me parece que también hay que llegar y preguntarle para mí no es un retroceso y que vaya y que dirige y que no, no, no hay que ir a preguntarle a Matías ¿sabes qué Matías? para mí para mí para mí a él le gusta este tipo de proyectos ¿qué pasó en River? ¿qué pasó en las Chivas? o sea después de las Chivas ¿cuánta gente? no, no te pares a lo mejor le gusta a ver entonces ¿qué pasa? si mañana o en el día el San José y cada campeón ah no no, no, no qué bueno que lo ha ganado no, no, no ya ves ahora sí le van a dar yo lo que digo es está para elegir algo mejor automáticamente estamos hablando que es un tipo con calidad y con conocimiento si hace de este equipo un equipo ganador y logra el campeonato para eso fue el contratador y por eso tiene esa calidad de entrador claro yo no digo yo no digo que sea un retroceso simplemente digo creo que está para cosas mejores pero él él lo eligió él lo eligió pero eso le va a doble filo porque él tenía pero a ver tú como coach él ya ha sido coach tú has sido coach yo he sido coach yo solamente dirijo mi vida y ustedes que se le han pasado casi toda su vida en lo deportivo bueno ustedes van a saber entonces a uno como coach le gustan estos proyectos yo sí lo agarraría como coach porque a mí me gusta hacer jugar bien a los equipos que vienen de Banfield como tú lo mencionas desde que dirigía a Banfield lo sube lo asciende también a River porque sale con River y después se va como técnico y lo sube o sea es sumamente importante yo hay algo que me gustó mucho del pelado Matías Almeida en la entrevista que él dice es un reto para mí yo he hablado del económico hay muchos que le pueden pagar igual que el San José Eropay simplemente hay que ver que es un reto para él en lo personal un reto futbolístico que tal vez lo pueda acatar pero es muy muy difícil yo coincido con Luis Cortés de que se pueda quedar porque va a haber una selección que lo va a querer tomar lo que no coincido con Luis Cortés que no va a ser la selección mexicana eso lo sabemos mucho y sabemos por qué lo vamos a estar detallando pero perdón qué bueno que digo que es un reto porque todo es un reto no nada más dirigir a este equipo a cualquier trabajo que te ofrezcan es un reto hacer mejor las cosas y no por lo que está haciendo el equipo sino por la calidad que tiene uno como entrenador pero hablamos de un país diferente por supuesto claro por supuesto pero a lo que a lo que a lo que se refiere es que es un reto no es un reto porque es un equipo que está abajo no es un mismo un reto con un equipo que está arriba jugando bien también fue un reto dirigir el Guadalajara que también estaba en el defenso agro-riven estaba en la bandera no, pero eso viene la polémica comienza en comparar el tipo de ligas aquí ustedes lo dijeron la liga del MLS va creciendo a mí me gusta lo que hace MLS ¿por qué? porque trabaja con jóvenes hoy 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 fíjense bien la selección de Estados Unidos le ganó a México con jóvenes igual hoy no estoy hablando del pasado estoy hablando de hoy hoy el FC Dallas está en primer lugar con jóvenes de la cantera vino el L.C. Galaxy con sus estrellas así como dice el señor Los Cortés como dice Eddie con petardos pero también han llevado petardos a la selección militar pero también los petardos a México también los han llevado no me digan que todo lo que llevan es bueno y más que los más petardos que están aquí eso es indudable pero en fin de ahora no todos son las elecciones de Estados Unidos no, no vamos a hacer que los que trabajan bien con la academia cosa que México ya no hace eso sí eso no hace lo siento México tiene muchos años que no trabaja en fuerzas básicas no invierte en los chamacos él prefiere en vez de gastar en chamacos prefiere invertir en traer extranjeros de mala calidad porque lamentablemente es eso son extranjeros de mala calidad y ahora con la regla nueva que tienen de 9-11 en la cancha tienen extranjeros de mala calidad o sea hay jugadores mexicanos que a lo mejor no están posiblemente no están ¿cuántos extranjeros puedes tener en un equipo de la liga mexicana? ¿cuántos? ¿cuál es la regla? puedes tener los que quieras mientras en la cancha haya nueve entonces imagínate nada más la diferencia está terrible ¿por qué? porque el único equipo que va a jugar con mexicanos va a ser el Guadalajara y los demás equipos como porque quieren pelear por el campeonato por no descender se van a ir por el boletaje ahora qué bueno que Estados Unidos esté trabajando con jóvenes qué bueno porque le va a dar frutos a un mediano plazo si en el corto plazo ya le ganó la asociación mexicana yo no me quiero imaginar en cuatro años en este proceso mundialista qué va a pasar porque México si hablamos de jóvenes no está al nivel de Estados Unidos en la calidad de sus jóvenes en este momento bueno vamos a seguir y le pregunto a Eddie ¿crees que hay una doble posibilidad? el caso de que Matías Almeida venía a San José Airquakes a lo mejor nada más viene de paseo va a venir a trabajar pero tal vez exista la posibilidad de que le puedan dar la selección de los Estados Unidos de que U.S. Soccer lo haya traído con esa intención Eddie puede ser puede ser Javier este tiene tiene calidad tiene mucho conocimiento como para poder dirigir cualquier selección a mí me hubiera encantado que él hubiera dirigido la selección de México él se decidió por este proyecto como dices pero fíjate que también ha sonado el Tata Martino para la selección de Estados Unidos para México también para México también sí pero yo pienso que está muy cotizado Tata Martino sí yo pienso que si Estados Unidos va primero por Tata Martino antes que hay que considerar que está muy adelante las negociaciones con el Tata Martino lo que es con selección mexicana el caso de Matías Almeida viene lento aquí la MLS yo no lo descarto que pueda dirigir a la selección de los Estados Unidos y ahora les voy a decir por qué no puede dirigir México en México el pelado de Almeida está prácticamente vetado qué pasó con Chivas con los Chivas lo vetaron desde que hubo aquella famosa no sé cómo decirle bueno aquella bronca que no les pagaban que no les pagaban oye no les pagaban la petición de Almeida de salir los jugadores a entrenar sin publicidad por parte de Guadalajara en contra de los intereses del club también por supuesto de Jorge Vergara de José Luis Higuera eso le termina afectando él prestó dinero para que les pagara a los jugadores o sea intervino de una manera un poco más directa que los jugadores entonces qué tuvo que haber hecho que le afectó ¿qué tuvo que haber hecho entonces? no no apoyar a sus jugadores o sea el club no cumple uno como entrenador caramba puede ser apoyado ahora ¿qué pasa con todo el dinero que le entra? porque nada más es para los entrenadores pero eso es lo como el que hace el que no los paga pues vamos a tolar los dedos a ver qué sucede es otra de las cualidades que tiene Almeida Almeida aparte de ser entrenador bueno trabaja muy bien con los jugadores de esa manera los apoyan este fútbol es asociación no solamente en la cancha la asociación también es afuera y si Almeida los apoyó qué bueno porque los de arriba no estaban cumpliendo y si se molestaron porque Almeida dijo qué bueno qué bueno que se molestaron porque no cumplieron no pasa eso entonces de qué caramba se están molestando Almeida muy bien en su papel de apoyar a sus jugadores que malos de arriba que se molesten no se ofreñan porque este le sacó la chamba o sea pero discúpenme mira esto fue la gota que ramó el vaso después de que ya sale ¿cuántos entrenadores dan a media vuelta y se van? sabes quién tenía interés John de Luisa antes de irse a lo que es a la Federación Mexicana cuando estaba con el América tenía interés cuando supo que ya estaba fuera de Chivas pero lo que es en el grupo de dueños por ahí hubo un tipo de chantaje por las transmisiones por lo de Almeida lo de las televisoras el derecho con Chivas decir bueno si lo contratas ya no te voy a pagar los derechos de Chivas a televisión no le conviene eso esta es completamente asquerosa yo atrevo a decir que el pelado Almeida yo sé que muchos de ustedes lo saben está prácticamente vetado como lo hizo Matosas de sus tiempos Matosas ahorita va a dirigir la selección de Costa Rica el jueves va a estar ante la selección mexicana bueno va a estar en la tribuna Matosas dijo lo mismo la verdad hay mucha mafia en el pueblo mexicano Matosas está vetado por el León por los Martínez hay que ver este tipo de personas ¿y quiénes son los que tienen más peso cuando hay reunión de presidentes? por los Martínez por Martínez por supuesto Televisa por supuesto esa es la razón por qué Matosas ahorita no puede ser la selección mexicana entonces vuelvo a lo mismo ¿qué debió hacer la medida para que no pasara esto? darse la media vuelta e irse como muchos financiarse en las manos de lobo ser totalmente colectivo ser demagógico convertirse en basura a ver prácticamente sí pues el pueblo cuando ascendió en el 2008 no le pagaban la nómina a los jugadores ¿saben quién la pagó? la pagó Chelis y el equipo ascendió con el Chelis tiene unas joyerías se llama joyería solar hay una fábrica de toallas y ropa solar entonces Chelis pagó el sueldo de los jugadores ¿por qué? porque arriba no había ¿y qué? ¿también lo vetaron? pues entonces uno comentaron ¿qué tiene que hacer? ¿saben qué chicos? ¿saben qué chicos? no los pagan pues yo ya me voy a ver desde sus uñas pero acá hay una diferencia muy grande ¿dónde está la asociación? ¿qué estamos tratando de transmitir? pero hay una diferencia muy grande está hablando de Puebla está hablando de la chiva está hablando de Televisa no hay comparación no hay comparación entonces si los de abajo lo hacen ¿quién se puso de pechito? no tenía joyería ¿quién se puso de pechito? al menos no va a tener una academia de fútbol ¿quién se puso de pechito para que pasara esto? les daba una cadena de fútbol y todos se pusieron de pechito para esta situación y ya resultan los ofendidos es una reverenda jalada que vean y lo veten ¿por qué? porque le pagó no me pateen lo único que le hiciste un año fue que lo dijeran ya se premió no, es que ya se puso de pechito no vas campeón desmerita en el trabajo el entrenador el coño como entrenador ¿por qué el tienda no quiere dirigir la selección? por eso mismo y lo van a imponer jugadores en tu casa es igual es igual es lo que quieran imagínense la selección va a decir carajo a mí me va a mandar oye o sea lo bueno lo bueno es que lo malo es que Pelaro Almeida llegó con buenas intenciones cuando tú llegas a jugar fútbol yo escuché en entrevistas a Pelaro Almeida donde lo dice yo tengo lo mío yo tengo lo de mis hijas a mí me gusta el fútbol yo vivo para el fútbol soy un buen entrenador y puedo trabajar con quien sea porque no el cuerpo técnico es el que él lleva yo trabajo con gente de Chivas que ya estaba aquí en Chivas y trabajamos a un buen ritmo por eso hay algo muy importante para poder andar solamente a qué a cortarle la cabeza eso es algo muy importante es lo que dijo lo que dijo Matos hay mucha mafia y todos lo sabemos por eso ya todos saben de que Matos es muy difícil entonces ¿qué es más asco? ¿la MLS o el fútbol mexicano? ahí se la dejo pero son diferentes estamos hablando ¿hablamos de lo fútbolístico o hablamos de la mentira? y le da junto con cegado la suma va agarrada de la multiplicación bueno vamos a seguir hablando pero por aquí me pusieron varios candidatos para dirigir la selección mexicana entonces rápido les voy a decir porque se va el tiempo que vuelan y nada más me lo dicen ustedes rápido los candidatos Herrera, Tata, Martino, Tena, Bucetichu, Mohamed vamos a ver empezamos con Nostro Reino pero rápido porque tenemos se nos va el tiempo y tenemos la rifa también ¿Mohamed, Cheo? Mohamed ¿por qué no va a haber más? no, porque díganmelo porque Mohamed es la favorita de la América porque Mohamed es de los equipos grandes porque Mohamed conoce el fútbol mexicano y también conoce al señor Luis Cortesio no, 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 no no, 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 no díganle díganle al señor Laita cuando fue el fútbol de Mohamed díganle díganle porque Mohamed sí va a quedar en la selección y sí puede quedar en la selección díganle señor bueno, bueno viendo la lista que nos entregaron aquí de los candidatos a la selección mexicana me parece que aquí Herrera nada tiene que hacer en esta lista no lo quiere la federación hace dos meses si lo metías yo no 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 yo nunca hace dos meses hace dos meses no jamás saca el video saca el video mira yo pongo si quieres en el azul 20 del equipo que quieras antes que Herrera no, Miguel Herrera no Herrera ahora Tena Tena, ¿dónde está Tena? no, ya ya tiene un monumento lo único que ha ganado fue la medalla de oro en las olimpiadas y de ahí pasa nada ¿dónde está? Bucetín tuvo su oportunidad y lo sacaron vilmente después de perder contra Costa Rica en la fase de ventana Mohamed puede ser una buena opción pero antes que él en esta lista está Martino está Martino está Martino sí, exactamente para mí ¿por qué es argentino? nada tiene que ver la razón no, para mí para mí también para mí el candidato idóneo sería sería el Tata Martino porque este porque se han dirigido equipos grandes como el Barcelona Carlos Osorio le fue de la patada y dirigió la selección mexicana por eso repito si el Tata Martino dirigió la selección también el Tata Martino fíjate que sí la haría de la selección mexicana con eso no diga cosa no diga mentira no es Halloween sabes quién yo pienso sabes quién pienso y falta en esta lista a lo mejor es muy pronto ¿por qué? porque no lo conocen tanto en su trabajo nada más ha trabajado con Santos en México pues sabes quién yo pienso es ¿quién que está en el Prozú ahorita? ¿Luis Jocés? ¿Caicina? ¿Caicina? Pedro Caicina ¿Caicina? 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 déjenme la déjenlo ¿Caicina? pero como es el fútbol claro tiene carácter como es el fútbol mexicano puede no extrañaría no le puede pasar no le puede pasar pero para mí es un candidato independientemente de Santos era candidato de Santos ahora lo está haciendo con Cruz Azul pero respeto va muy de la mano ahorita con Cruz Azul también del desempeño que está teniendo de Carlos Penaes sí ha sido una buena con Cruz Azul pero pero el Santos lo tenía Ricardo claro no pues no pero también la directiva que tenía pero por eso puede ser una buena opción puede ser una buena aparte conoce al futbolista mexicano tiene años viviendo en México claro entonces entonces te pasan este programa de allá en México para que ya se está pasando saludos allá saludos a nena a ver ya se me perdió aquí está nena Medina de que están mirando de Tampico Saludos a Dayana Morales Blanquita Saludos Alma Saludos a Mariela Villanueva saludos allá a Joel también este al loco a José el loco saludos nos está mirando también saludos y por aquí me dijeron decían que arriba la América saludos a Jaden García la América que le al equipo de Tigres 3x2 partidazo bueno estamos a punto de irnos decíamos que no toda la noche pero la verdad que es muy difícil porque se nos viene el tiempo encima tenemos la rifa todavía tenemos por ahí un par de minutos para hacer la rifa viene la rifa y después tenemos por ahí un titular más ahora hacemos la rifa de una vez le voy a acceder el micrófono yo me levanto un momento siéntese aquí en este momento para que todo sea legal a ver que nos diga que nos explique primero cuáles son los premios y todo y cuál es el objetivo de la rifa que se presente primero muchas gracias buenas noches Torvellino que me desee del lugar Luis Liza Luis Cortés Javier Andy muchísimas gracias el objetivo de esta rifa es por motivos para un viaje para el torneo Copa Rayados Internacional que se festeja el 21 al 25 de noviembre y se hizo una rifa para recaudación de fondos para la academia para que los jóvenes tengan la oportunidad de tener visorías ya que dentro de eso es uno de los torneos más importantes para Rayados que se hace cada año entonces esta rifa se va a rifar una computadora para el primer lugar segundo lugar va a ser un PS4 tercer lugar una cafetera y el cuarto lugar va a ser una cena de 150 dólares en efectivo voy a hacer bien la cena en el lugar que ellos quieran y para esto se necesita realmente vamos a hacer una invitación a todo el público que nos mira estamos abiertos a visorías se va a reforzar la academia categoría 2004 2005 para el torneo de Copa Rayados si algún jugador está disponible y de la que se defensa a medio delantero estamos abiertas las visorías en esta semana y nuestro teléfono es 214 952 4279 o aquí mismo en el indoor pueden pedir información sobre las visorías la cena la cena perdón la cena es donde nosotros queramos pues si vamos 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 ok Jaime Jaime también nos puedes decir tus redes sociales para que te metes a nuestras redes sociales para que nos para que nos sigan es a Dallas Regalos Academy 2010 2014 estamos también en Facebook para que nos den nuestro nuestro like y ahí tenemos ya las fotografías de cada jugador de cada semana estamos jugando en pleno premier estamos en tercera dimisión tenemos tres meses de habernos formado entonces vamos a buen nivel futbolístico esperemos que con la ayuda de los coaches que tenemos ahorita sigamos adelante gracias el nombre de la academia otra vez para que el nombre de la academia es Dallas Rayados Academy 2010 2014 bueno ahí está para que ustedes sepan participar si es este pues aficionado de Rayados o le gusta Rayados o le gusta el fútbol porque recuerden que aquí no hay camisetas aquí puede estar en cualquier y estar por parte de Rayados bueno ahí está la invitación para que puedan participar con ellos ahí lo pueden encontrar a través de las redes sociales o preguntar por él también aquí en el Indoor Soccer World Garland así que vamos con la rifa señor Luis boletos el último boleto va a ser el rifado de cada premio vamos a empezar primero con la cena del cuarto lugar a ver si quiere alguien del público yo saco el primero yo saco el primero el señor Luis Liza lo saco yo saco el del Xbox la mano santa la mano santa el primero va a poder participar también la gente que está aquí el primero o al quinto al quinto yo saco el ganador ahora van a ser van a ser 20 boletos ok ahí está descalifica el primero descalificado descalifica el segundo y descalifica el tercero descalifica el cuarto y yo saco el cuarto yo saco el cuarto y dame el premio ¿quién tiene cuatro? cuatro está medino saca el premio este es el que tiene el premio ¿verdad? este es el que tiene el premio yo lo leo yo lo leo no se cruce la cámara yo lo leo descalificado el premio yo lo leo es el ganador Christopher Ferrer van a nombrar primero van a nombrar primero los eliminados por favor aquí tengo el segundo eliminado el segundo eliminado Vanessa Hernández tenemos dos eliminados más aquí a María Zavala y a Christopher Manuel Ferrer otra vez dos veces dos veces dos veces claro dos veces con esto si a ver que lo deben cheque ahí está el ganador y el ganador es el ganador de la serie Ian Liza Noé Guadalupe teléfono 204-650-682 Noé Guadalupe Noé Guadalupe comunícate la cena la cena a ver ahora nos vamos a ir nos vamos a ir uniendo la categoría ese va a ser el décimo recuerde que está esta dinámica 1, 2, 3, 4 esos cuatro no juegan y el último que voy a sacar es el ganador ojo 1, 2, 3, 4 no juegan el siguiente ¿cuál va a ser? el siguiente va a ser la cafetera va de 10 vamos por la cafetera 1, 2, 3, 4 no juegan y el quinto es el ganador son 2, 4, 6, 8 9 y el último es el ganador son 10 boletos 10 dale pues venga de ahí van subiendo 2 cada quien para 2 a ver Duque se gasta 2 no de 2 cada quien 1 lo más ay cabrón ten mi play 1, 2 3 a ver dame con 100 esos somos eliminados 1 a ver pues vamos ya está el primero Rodrigo Arriola eliminado eliminado tenemos eliminados a Norma Hernández eliminado a Fenaida Valadez y a Yair Calderón eliminados eliminados Nancy Hernández y Edgar Mendes Héctor Mendes aquí tengo uno más que es Adriana Carcilla que el último lo saque a alguien del público a ver que el último que lo saque el público a ver a ver a ver una mano santa una mano santa allá mira allá a ver el niño de la mano santa que es el premiado y el ganador es y el ganador es Ian Lyca Guillermo Guerra Guillermo Guerra el ganador de la cafetera al 15 o al 20 al 50 al 50 10 10 10 2 2 2 4 6 2 6 ya van 2 4 6 los eliminados eliminados María R y recuerden su like a la página de Facebook Juan Manuel Mesa eliminado a ver María Rodríguez y Flor García eliminados tenemos a Alfredo nada más puso así eliminado y Jesé K no Jesé K Jessica Jesí Jesica Tenayda Valadesta que se la eliminada y este otro eliminado otro eliminado es el noveno Efraín González el número 20 ahora sí que vengan a ver a ver a ver a ver a ver a ver ese 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 ¡Piebreo! ¿Eso cuál es? ¿Eso cuál es? ¿Cuál es aquí? Xbox. ¿Eso señor Tareino? PS4. ¡Ojo! ¡Piebreo! ¡Alexa Sánchez! ¡El X-Fu! ¡El X-Fu! ¡El X-Fu! ¡El X-Fu! ¿Quién es X-Fu! X-Fu! ¡Piebreo! ¡Piebreo! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Piebreo! ¡Con ese tono característico! ¡Eleas! 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 Y el ganador del PS4 es el número 185 y corresponde a Héctor Hernández. ¡Héctor Hernández, ganador del PS4! ¡Aquí está listo todo ahí! Para que le llamen este número telefónico se lleva al PS4. ¡Vamos! ¿Quién es el siguiente premio? El siguiente va a ser la contratadora de casa. Ellos van a ir a los 20. El contratador de casa. ¡Tres, cuatro, seis, ocho, diez, nueve, 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 nueve! ¡Venga, vamos, dale! 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 ¿Estás seguro que a los 20? ¿Pero qué no a los 30? ¡A lo mejor de una vez! ¡Oye! ¡Vamos a sacar todos! ¡Es que es para que sea emocionante! ¡Venga! ¿Y cuántos boletos son? ¡18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡3! ¡3! ¡5! ¡9! ¡9! ¡10! ¡11! ¡12! ¡13! ¡14! ¡15! ¿cuáles esos? ¡15! ¡Patricia! ¡Velasquez! Yesenia Zahra ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mario! ¡V Хorsin nos eliminados! Linkas... ¡Wainwright! Para el primero cuenta, porque creo que estamos de más, ¿eh? Antes de que lo salga. ¿Cuántos tienes primero? Yo tengo cuatro. ¿Tienes cinco? Espera, espera, espera. Pero no los hago todos. ¿Tienes cinco? Tengo cinco. Bueno, a ver. Espera, espera, ¿cuánto tienes? Cuatro. Y yo tengo cinco, vamos, catorce, diecinueve. Ya está, venga, tus nombres, tus nombres. Venga, Rigoberta, nada más se puso, está eliminada. El número cien catorce. Eliminado. Eliminado, sí. Yesenia Salas, eliminada también. Oh, Sánchez, ah, perdón. Chely Rodríguez, eliminada también. Patricia Vázquez, eliminada. Y Gabriel Mesa, eliminado. Vamos ahora con Mario Aguilar, eliminado. Elizabeth Pérez, eliminado. Vamos con Balthazar Delgado, ¿no? No. Fernández. Fernández, bueno, ahí está. ¿Rodríguez? Oh, Rodríguez. Fernando, este no tiene apellido. Eliminado también. Vamos con el señor Luis Cortés. Te lo cambio. Está eliminada Sandy Pérez, boleto número 10, boleto 37, Janet Durán, voz 57, Mérida Rodríguez, el boleto 331, Angélica López y 342, Katy Martínez. Gracias por participar. El ganador no va a sacar la niña, ¿la chiquita o la del bebé? La del bebé, la del bebé. La del bebé. Chau, cachau, chau. ¿Quién es la computadora? La computadora. A ver, dame la mija, ahí está, porque yo la ve. Tiene cámara, este. Es el número ganador de la computadora. Vamos a abrir. ¿Qué pasa? ¿Quién no? Vamos a ver quién se lleva esa computadora. ¿Qué marca es? Una. PH. Órale. Y el ganador o ganador de la computadora en esta rica de rayados es el número 402 que corresponde a José Saucedo. Número 402. José Saucedo se lo lleva a la computadora. Ahí está, mira. ¡Felicidades, felicitaciones a los rayados en su promoción, ayudando a sus juradores! ¡Felicidades! Todas las personas que ganaron sus premios, por favor de venir aquí al índole a preguntar por el premio, o ya sea que nos hablen por teléfono al 214-952-4279 con la indicación para poder desempeñar su premio. Sí, aparte también se los va a llamar. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y recuerden el último anuncio, la dama Rayados Academy está buscando jugadores 2004-2005 para mis olillas, para el torneo Copa Rayados, para irnos al torneo. Gracias. Nada más, le pedimos ahorita a Jaime Portillo que pase por el comercial a pagar ahí a la caja. Bueno, ahí terminamos de ir con el señor Jaime, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias muchachos y suerte, sigan con su éxito, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias y bueno, que sigan ahí. Así que recuerdo los que quieran sumar a la Academia de Rayados, ahí está con el señor Jaime, ahí lo pueden encontrar a través de las redes sociales, a través de su página, a través de la página de la Academia. Y bueno, por ahí lo vieron el Miguel de Salvador, ahí por Rayados, es decir, ¿no? Vamos a mencionar rápidamente que Cruz Azul ganó, América ganó y Pumas ganó, también le volvió a ganar al equipo de Chivas. Aunque Cardoso diga que Pumas no es grande. El señor José Saturnino Cardoso dice que el equipo de Pumas no es grande y se lo pregunto al señor Lulaza rápidamente, que lo resuma en dos minutos prácticamente. El Pumas, pero ¿por qué siempre ataca al equipo del señor Lulaza, ese hombre? También tiene sus camisas de Pumas. No, nomás cuando gana, se las pone. Ahorita voy a la Italia. Mira, qué lástima, qué lástima que Cardoso comenta esto, porque yo a Cardoso lo considero un buen jugador, un buen jugador que marcó época. ¿De qué pasó eso? Tú les dices a los, obviamente, no tan viejos, a los recientes, ¿qué recuerdas de tu local? ¿Vicente Sánchez, Cardoso, Fabián Están? El arquero, este, Cristian Sánchez. Este chico, el de los tiros libres. Traco Macías, este, Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, Víctor Ruiz, Cristian Sánchez. También estuvo Ferenstain, Alvaro, Tamparo, Alvaro. Pero qué lástima, porque Cardoso fue lo que fue, ¿no? Y qué lástima que hay este tipo de declaraciones, porque dices, entonces, ¿dónde jugaste? Digo, ¿cuántos años no estuviste jugando? Yo creo que más que nada lo hizo para calentar el partido. Sí, exactamente. Él sabe, obviamente, que Pumas es grande. Tú pregúntale a quien quieras, dime los cuatro grandes. No, pues, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Claro. ¿Qué rayados? No, no, no. ¿Y la grandeza? A ver, se lo voy a preguntar rápido. No, se no, ya metan. ¿Por qué considerar al equipo de Pumas grande? Es que ahí te va. O sea, realmente, para que tú consigues un equipo grande, son muchos factores, son muchos. No nada más es uno. Uno, los campeones. Tensión en el otro. La historia. Otra, la afición que lo sigue. Porque, obviamente, no más con eso matamos al Toluca. La afición del Pumas es mucho mayor que la del Toluca. No, sin duda. Solamente con eso matamos al Toluca. Los cuatro equipos que nombraste, América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, son los equipos de mayor convocatoria a nivel nacional. Sí, mayor generación. El Toluca, pues, es una pequeña parte, solo nos apoyan los de Toluca. Los de Puebla, los de Puebla, los de Veracruz, de Veracruz. Ojo, pero tiene más campeonatos de Pumas, también, señor Lais. Cuando un equipo es grande, es cierto lo que dice Luis, es la afición. Y en afición, estos cuatro equipos están por encima de cualquier otra afición, aunque rayados. Los equipos de Norte han tenido unas excelentes campañas ahora, pero en afición todavía no llegan a ese nivel, a esa cantidad de gente que son los seguidores de esos equipos. El mejor paso de Pumas, señor Laisa. Y hablemos en el nivel internacional también, ¿eh? Refiriendo a los campeonatos, o sea, cuál ha sido el mejor argumento, porque ya lo describe que los títulos lo hacen grandes. Mi campeonato con Hugo Sánchez. Mi ser Hugo Sánchez. No, no, no. Fue comprado, dice la gente, que Hugo Sánchez venía de España. Pero tuvo grandes jugadores en sus líneas. Tuvo Caviño, Hugo Sánchez, tuvo Antonio Espinosa, Jorge Campos, Luis García. Tuca, Tuca Ferretti, Galberto García, Ramírez Perales, Claudio Suárez. Y vamos a seguir con la lista. Y Monterrey, ¿cuándo se ha tenido? Pues va a decir lo que quiera de que usted se viera. Pumas fue base en dos copas del mundo. Y baratito. México 83. Yo le voy a decir porque Pumas es considerado un equipo grande. Claro. Es considerado un equipo grande por su historia, por su gran afición. Ya lo dijo. Y también sabe por qué es considerado. Porque Pumas, más allá de lo que haya conseguido, es un equipo que se identifica con la gente joven en México. La UNAM está ahí. Eso ya pasó. No, no, la gente está ahí. Está llenando estadios. La gente va a las 12 del día, el domingo, a apoyar al Pumas. Cierto o no cierto, señor Laizá. Claro. Ahí están. Exacto. A las 12 donde el sol pega y saca la lengua el perro. A esa hora. Bueno, con eso vamos a cerrar. La gente, Pumas está ahí. Así que les agradecemos a la gente que estuvieron a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Tratamos de leer todos esos comentarios. Vamos a comentar y, por supuesto, a responder al término de esta transmisión. Pero igual tenemos algo rápido ahí, Eddy, con los comentarios o ya es todo. No, ya es todo. Bueno, nos vamos a saludar a Israel que se conectó ahorita. Bueno, hace rato se conectó. No alcanzamos a saludarlo hace rato. Saludos a Israel y saludos a toda la gente que estuvo conectada aquí en la... ¿Qué puede ser el señor? En el área de Adolfo Mori en México, ¿sí? Este, Monterrey le va ganando a Querétaro uno por cero. Aunque le duele la hashtag, somos regios. Es decir, quiero decir que con estos 100 dólares están por aquí. ¿Nos vamos a ir a cenar? Ah, sí, claro. No playera, no playera, no playera. Va a aparecer otra playera aquí en Nueva. No playera, cena para todo el staff. Hola, como el sábado, como el programa pasado, señor Lyson, que bardo nos hubiera llevado el taco bel de perdido. Este, vamos a ver, vamos a la perica. Unos tenders aquí en McDonald's. No, nada más gracias a todos por sintonizarnos otra vez. Cada vez ya estamos teniendo más seguidores. La verdad, muchas gracias. Sí, ya somos más famosos. Cualquier cosa, cualquier persona que venga y quiera participar con nosotros, adelante. Cualquier cosa que quieran discutir, estamos abiertos. Mándenos un inbox y lo ponemos sobre la mesa. Si ustedes quieren venir también aquí a debatir con nosotros, adelante. No se pierdan la copa de ESPN. Presenta la copa de Estrella TV. Va a estar Estrella TV en el indoor World Soccer de Mesquín. No se pierda el torneo de mujeres un fin de semana antes. Noviembre va a estar repleto de pura fiesta. Los programas de Shurao. Los programas de Shurao. Ahora sí que vamos a terminar bien el año. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a Dios estamos llenos. Noviembre, diciembre. El cupo es limitado. Recuerden para la copa. Más información 214-966-1901. Saludos desde Arlington para Alex Álvarez. Saludos a todos. Señor Luis Cortés, vamos rápido. Pues bueno, va a ser una etapa muy movida para los indoor. Ojalá mucha gente de la Unión Americana pueda participar en estos torneos que van a estar a partir de noviembre. Y bueno, saludos a toda la gente en Puebla, en la República Mexicana que nos sintoniza. Bueno, pues agradecer de nuevo a la gente, a la afición que nos sigue por las redes sociales. A la gran afición de Cruz Azul que siempre está presente. Mandando saludos. Síganse conectando y sigan comentando. Como dice Luis, nos gusta que nos escriban y nos den comentarios como que nos ayudan a nosotros a crecer como programa. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, sí que saludos y gracias a toda la gente que estuvo a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía. Saludos a Guanajuato. Saludos a toda el área de Metropolitana. ¡Chimpancingo! ¡Chimpancingo Guerrero! A todo México, a todo el centro y Sudamérica, por supuesto. No se olvide de mí, señor Javier. Así que saludos. No se olvide. Saludos a los niños que están jugando. Recuerda esto, lo dijo Einstein. Si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferente. No por nada somos el rey de los torneos. Y por eso que guarde Garland. Y ahora, el mesquín. ¡Adiós! Nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. ¡Se está hecho! ¡Excelente!